esta es una de las sagas que más me han estado pidiendo que realice así que vamos a comenzar porque son ocho películas y hay muchas cosas que tienes que saber antes de ver la novena entrega la cual sale dentro de muy poco así que comenzamos esta historia comienza con dos hombres atrapados en un baño abandonado él es sada un fotógrafo mediocre que no ha visto a su familia hace mucho tiempo y él es gordon un exitoso médico cirujano que siempre se la pasa trabajando y le pone el cuerno a su esposa con esta enfermera adam y gordon están bastante confundidos porque no saben cómo llegaron a ese lugar para desgracia de ellos en medio de la habitación se encuentra un cadáver con una pequeña grabadora y una pistola revisando sus bolsillos terminan encontrando unos sobres que contenían una pequeña cinta la cual les indicaba que deben hacer el doctor gordon tiene que matar a adam antes de las seis de la tarde si no su esposa e hija morirán y adam sólo tiene que sobrevivir adam encuentra una cegueta que suponen ellos les servirán para escapar pero no sirve de mucho ya que se terminan rompiendo acá el doctor gordon entiende que la persona que les está haciendo esto busca que ellos se corten el pie a dan le pregunta si sabe quién está haciendo todo esto y el doctor gordon comienza a contarle lo poco que sabe hace cinco meses aquella persona intentó culparlo por el asesinato de un hombre aunque en realidad él nunca había matado a nadie este sujeto buscaba gente que no valorará sus vidas para ponerlos a prueba y así quizás cambiar su perspectiva el tipo era tan listo que encontró la forma de que sus víctimas se hicieran daño a sí mismas una vez que la persona moría él le quitaba un trozo de piel en forma de rompecabezas fue por esto que lo nombraron el asesino del rompecabezas pero en un hombre más culo llamaron jigsaw que miedo sin miedo mientras gordon estaba presentando el caso de un paciente con cáncer que por cierto se llama john kramer es interrumpido por este policía llamado tap y su compañero llamado zinc este policía es quien lleva el caso de jigsaw que hasta el momento su único sospechoso es gordon como el doctor demostró que era inocente lo dejaron libre pero tap seguía pensando que él era el asesino mientras conoceremos a esta chica que antes era una drogadicta pero ya no porque jigsaw la puso a prueba con una trampa de usos invertida que quizás le hizo cambiar su forma de ver la vida por cierto ella se llama amanda una noche el detective está de su compañero descubren la guarida de aquel asesino pero las cosas salen mal ya que jigsaw consigue escapar zinc muere y tap fue despedido por obsesionarse tanto con el caso más adelante descubrimos que adam ya conocía al doctor gordon ya que él fue contratado por el detective está para seguirlo a todos lados mientras estaban discutiendo adam revisa una de las fotografías que venían dentro de la bolsa junto a las sierras dándose cuenta de que había alguien más en la casa del doctor gordon este hombre se llama sep y se trata de un empleado que trabajaba en el mismo hospital que el doctor gordon ya son las 6 de la tarde y adam seguía vivo por lo que el doctor gordon había fallado su prueba y ahora su esposa e hija deben morir la mujer consigue hacerle frente a cep haciendo que dispara unas cuantas balas esto hace que el detective tap se dé cuenta y entra al apartamento el doctor gordon escuchó los disparos a través de la llamada pensando que había muerto su familia en un acto de desesperación el tipo termina cortándose la pierna para así alcanzar el arma y matar a adam la batalla se extiende hasta la bodega donde estaba el baño abandonado en el camino se consigue matar al detective tab y llega con el doctor gordon como gordon no había matado a dan a tiempo ahora se debe matarlo a él acá gordon le pregunta por qué y se responde esto en ese momento adam despierta y acaba con sep gordon le dice a adam que irá a buscar ayuda de mientras él comienza a revisar los bolsillos de sep dándose cuenta de que él no era la persona que controlaba el juego sino que era otra víctima es aquí cuando el cuerpo que estaba en medio de la habitación se levanta revelándose que se trataba de john kramer el mismo hombre que estaba siendo atendido por el doctor gordon john sale del baño dejando encerrado a adam a pesar de que él sí ganó su juego y aquí se genera una de las escenas más clásicas de toda la saga esta segunda entrega comienza con la trampa de un chico el cual se tiene que sacar la llave que tiene tras su ojo antes de que se acabe el tiempo como era de esperarse el chico termina fallando llega la policía donde conocemos al detective eric matthews un hombre que se la pasa tratando mal a su hijo ya todos sus compañeros además de que es un policía corrupto en la escena del crimen los policías descubren que estaba pintado el nombre de eric en el techo algo bastante raro como ya identificaron a jigsaw deciden ir a arrestarlo para que se termine toda la masacre al llegar a la fábrica de john descubren que él ya estaba muy mal de salud entre todo el grupo de policías que acompañaban a eric estaba este morenito y recuerda esto para más adelante obligame pero yo le pide jugar un juego a eric el cual sólo consiste en que se tiene que sentar a platicar con él durante dos horas paralelo a esto descubrimos que jigsaw planifica otro juego en el cual está el hijo de eric junto a varias personas muy malas eric bastante molesto le exige a john que saque a su hijo de ahí pero jigsaw ya le dejó bastante claras las reglas del juego eric descubre que todos los participantes del juego fueron metidos a la cárcel por él mismo lo que supone un gran problema para su hijo que por cierto se llama daniel en el grupo de participantes encontramos amanda la chica que apareció en la primera película ella les dice a todos que deben seguir las reglas del juego para poder salir como no lo hacen poco a poco el grupo de jugadores se va reduciendo mientras tanto jigsaw le cuenta a eric cómo fue que comenzó toda su obra maestra hace tiempo john fue diagnosticado con cáncer por cierto su doctor era laurens gordon el tipo rubio de la primera película john intentó matarse tirándose desde un acantilado pero no lo consiguió y así fue como surgió la idea de crear pruebas diabólicas donde la gente aprende a valorar su vida eric comienza a desesperarse porque el tiempo se acaba y no veía cómo ayudar a su hijo es entonces que comienza a golpear a john obligándole a decirle dónde estaba la casa paralelo a esto daniel y amanda son los últimos sobrevivientes que llegan hasta el baño de la primera película daniel acaba con este fortachón que iba a matarlos pero afortunadamente todo sale bien eric y jigsaw llegan hasta la casa donde se estaba llevando a cabo el juego eric comienza a revisar todos los lugares llegando hasta el baño abandonado donde es sedado por alguien con una máscara de cerdo acá se nos revela que esa persona era amanda y que ésta era cómplice de john kramer todo el juego que estuvimos mirando en realidad ya había pasado hace varias horas y daniel siempre estuvo a salvo dentro de esta caja fuerte que estaba en la fábrica de jon todo se trató de una trampa para que eric fuera más consciente pero como no siguió las reglas acabó encadenado en el baño de la primera película el capítulo 3 comienza con la compañera de eric buscándolo en las diferentes escenas del crimen aquí conocemos a este detective llamado mark hoffman recuérdalo para más adelante porque será muy importante la compañera de eric que es secuestrada y puesta a prueba en esta trampa que la verdad es bastante complicada y termina matándola algún tiempo después pasamos con esta doctora llamada link ella tiene una aventura con este hombre y es algo irresponsable en el trabajo por azares del destino la mujer es secuestrada por amanda el motivo por el cual se la llevaron es para que ella mantenga con vida john kramer el mayor tiempo posible esto hasta que termine el juego la siguiente víctima si no lo hace le detonará un collar lleno de balas y ya que hablamos de la víctima pasaremos con ella él es jeff un hombre que vive amargado porque alguien atropelló a su hijo y siempre se la pasa ignorando a su otra hija su juego consiste básicamente en perdonar a todas las personas que están involucradas en la muerte de su niño finalmente jeff llega con la persona que atropelló a su hijo él acepta perdonarlo pero no sirve de nada porque igual se muere mientras tanto link intenta hacer de todo para que yo no se muera hasta que jeff termine el juego pero amanda se le bota la canica y le dispara a la chica en ese momento entra jeff quien por cierto es el esposo de la doctora link matando a amanda y preparándose para su prueba final acá descubrimos que amanda también estaba a prueba ya que ella mataba a sus víctimas y no le daba la oportunidad de sobrevivir ya que las trampas estaban diseñadas para que el jugador muriera el último desafío de jeff era perdonar a john por todo lo que le había hecho obviamente el tipo termina asesinándolo y dándose cuenta de que ahora no sabe dónde está su pequeña y es que la pequeña estaba encerrada en un sitio que sólo john kramer conocía esta siguiente entrega comienza con la autopsia de john kramer en medio de aquello los médicos terminan encontrando una pequeña cinta que john se había tragado dicha cinta es escuchada por marco para vales oaxaca acá seguiremos la historia del oficial reed el morinito que estaba en el grupo de eric matthews reed es un gran oficial de policía que siempre quiere ayudar a todos una noche como cualquiera es atrapado y sedado por un sujeto con máscara de cerdo aquí comienza su prueba que básicamente consiste en no hacer nada como rick no puede evitar ser bueno todas las personas a la que intenta ayudar terminan muriendo acá se une al grupo este detective que es bastante hábil en buscar pistas por cierto él es peter strump su investigación le lleva hasta la ex esposa de john kramer jill tac tras un interrogatorio descubrimos que john kramer era un buen hombre que ayudaba a la gente pero todo esto cambió cuando un drogadicto causó la muerte de su futuro bebé desde entonces john decidió implementar métodos de rehabilitación bastante novedosos toda la investigación de strump lo lleva hasta la bodega donde se estaba llevando a cabo el juego de rick hablando de él rick finalmente llegó a su prueba final que consistía básicamente en esperar a que el tiempo se acabara esto para poder rescatar a eric matthews el detective hoffman pero como rick nos siguió las reglas eric termina muriendo acá descubrimos varias cosas como que el juego de la tercera y cuarta película ocurrieron al mismo tiempo que peter strump está atrapado hoffman también es otro aprendiz de john y que rick valió madres no ves que es porque soy negro finalmente la cinta que john se había tragado decía que hoffman al igual que amanda serían puestos a prueba y que sus juegos seguirían a pesar de que él haya muerto esta quinta película comienza justo donde acabó la cuarta entrega con peter strump atrapado en la habitación donde murió john el tipo encuentra una salida secreta donde es capturado por hoffman y puesto a prueba en esta trampa de agua por suerte strump consigue liberarse y salir vivo de ese lugar junto a hoffman quien por cierto trae a la hija de jeff hoffman sabe que las cosas se van a poner complicadas porque peter sigue vivo mientras tanto en otra parte de la ciudad un abogado le entrega esta caja y el tag como última petición de john kramer lo que hay dentro lo vamos a saber más adelante hoffman es alabado y promovido por ser el único sobreviviente del caso jigsaw una vez que termina su ceremonia hoffman entra en su habitación encontrando una nota en su escritorio la cual decía que saben quién es él piensa que la persona que le dejó la nota fue peter strump y decide ir a hablar con él strump comienza a sospechar de hoffman gracias a que salió ileso de aquella bodega es aquí cuando él comienza a investigar todo sobre el detective descubriendo que tuvo una hermana que fue brutalmente asesinada por un hombre llamado sep baxter hoffman tomó venganza con sus propias manos haciéndole creer a la gente que el chico murió gracias a una trampa de jigsaw obviamente john se dio cuenta de esto y puso a hoffman a prueba pero le perdonó la vida a cambio de trabajar para él ya que yo en miro el potencial que había en él a la par de esto se va desarrollando un juego que no tiene mucho que ver con la historia de john solo este tipo que fue quien quemó el edificio de la segunda película pero eso nada más pero las muertes son bastante interesantes hoffman se encarga de hacerle pensar a la policía que el verdadero cómplice de jigsaw era peter strump y lo consigue además de hacerlo puré gracias a una gigantesca trampa en esta sexta entrega seguiremos la historia de este sujeto llamado william un ejecutivo de seguros que decide a qué gente ayudar y a quién no obviamente él no trabaja solo ya que su equipo de investigadores se encargan de buscar cualquier mínimo detalle para negar la póliza de seguros a sus clientes y uno de sus clientes fue john kramer mientras tanto hoffman sigue armando más juegos retorcidos pero esta vez culpando a peter strump gracias a que su mano quedó intacta en la trampa acá regresamos con gil que ahora sí nos deja ver lo que había en aquella caja además de contener cinco sobres venía un paquete amarillo bastante raro el cual va a dejar esta puerta misteriosa y recuerda esto para más adelante obligame al día siguiente hoffman visita a jill para que ella le entregue los sobres que había dentro de la caja y así pueda comenzar el último juego esa noche hoffman se encarga de capturar a william y a todos los participantes este par de detectives comienzan analizando la cinta de sec baxter para así dar con el verdadero asesino las cosas se complican para hoffman ya que terminan descubriéndolo y él asesina a todos en la estación de policía de regreso en el juego william se da cuenta de todo el daño que ha causado a diferentes familias y el tiempo termina muriendo acá descubrimos que amanda era la novia del tipo que mató al bebé de john hoffman sabía esto y obligó a amanda a matar a la doctora link ya que si no lo hacía él le contaría la verdad a john kramer en ese momento llega gil que logra atar y colocarle la trampa de osos a hoffman ya que supuestamente esa era la última voluntad de john hoffman consigue liberarse gracias a que se rompe la mano y a estos barrotes de metal que de cierta forma le impiden que se mate ese verga es mi ídolo a la verga el capítulo 7 comienza con el doctor gordon saliendo del baño y cauterizando su herida hoffman consigue salir de la trampa y curarse la herida para vengarse de gil hablando de ella la mujer le pide a la policía protección e inmunidad total a cambio de dar pruebas sobre que hoffman era el cómplice de john acá seguiremos la historia de este hombre llamado bobby de gan un supuesto sobreviviente a las trampas de jigsaw evidentemente él nunca había sido puesto a prueba e inventó todo esto para hacerse rico y famoso obviamente john sabía que esto era mentira y decide confrontarlo pero las cosas no salen bien así que mejor decide ponerlo a prueba en un juego para demostrar su instinto de sobrevivencia como en todas las entregas anteriores el tipo termina perdiendo el juego y toda la gente que estaba con él termina muriendo al final hoffman sigue matando a mucha gente incluyendo un ex compañero suyo de la policía finalmente hoffman cobra venganza en contra de gil gracias a la trampa de osos invertida y la verdad es una escena muy buena pero no puedo ponerla porque si no me borran el vídeo no te preocupes hoffman quema toda la evidencia de jigsaw e intenta escapar pero en su camino es interceptado por tres sujetos con máscara de cerdo aquí se nos revela que el doctor gordon siempre estuvo apoyando a jigsaw ya que él le salvó la vida cuando salió del baño él supo que debía actuar en contra de hoffman si algo le llegara a pasar a gil fue él a quien le dejó el paquete misterioso por cierto si te preguntas quiénes son estos dos chicos ellos estuvieron en una trampa al principio de la película pero no tiene mayor relevancia sigamos gordon encierra hoffman en el baño donde todo comenzó poniendo fino siguiendo el legado de john pero eso ya no lo sabemos porque aquí termina esta historia porque la siguiente película no sigue la línea del tiempo de esta cinta como te dije esta entrega no sigue con la línea del tiempo de la séptima película ahora seguiremos la historia de cinco chicos que no se relacionan mucho con la historia de john bueno solo este morenito que le vendió una motocicleta defectuosa al sobrino de john y obviamente murió no ves que es porque soy negro durante toda la película te hacen pensar que john kramer está vivo y llega un punto en el que piensas que realmente sigue vivo pero te lo contaré más adelante es verdad te mencionaré algunas cosas importantes que necesitas saber para la próxima entrega que va a salir muy pronto dímelo pero esta mujer se llama eleanor y es fanática de john kramer y tiene su propia colección de trampas este detective novato se deja influenciar por este rubio que por cierto se llama logan y es médico forense acusando este viejo feo por ser el culpable de las muertes de la película y que todo el juego que estamos mirando se lleva a cabo en la granja de la familia de yield listo podemos continuar al final de la cinta aparece john kramer y parece que estaba vivo hijo de perra aún sigues con vida y digo parece porque en realidad no resulta que el juego que vimos durante toda la película se llevó a cabo hace 10 años y los cuerpos que aparecieron en la ciudad era de otra gente de un juego que formó logan y mamada sí acá se revela que logan fue su primer aprendiz el tipo se quedó dormido cuando comenzó su prueba y sólo por eso john kramer le perdonó la vida y lo hizo su aprendiz al final logan mata este viejo feo por dejar escapar a un tipo que mató a su esposa y ya así termina esta película ahora sí ya sabes todo lo que pasó en la saga de sao y en la última película pues realmente no aporta mucho pero lo más seguro es que continúen la historia a partir de aquí comenta me que otra película te gustaría que resumiera aquí en el canal muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto si quieres que tu nombre aparezca al final de mis vídeos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides revisar estos vídeos sugeridos compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte para más contenido mi nombre es heavy y nos vemos pronto adiós uff si supieras cómo me quedó el trasero y la garganta después de editar todo este vídeo te asustarías en fin muchas gracias por quedarte hasta el final por cierto puedes ir a seguirme a instagram y a twitch hay veces que hago directos adiós